Buenos días para todos, el día de hoy tenemos el estudio de casos sobre una aproximación a la disfunción renal y cómo diferenciar los casos de aguda versus crónica. Mi nombre es Camila Guerrero, yo soy residente de medicina interna, mi asesor fue el doctor David Vélez y agradecer de antemano al servicio de nefrología y de radiología del hospital por acompañarnos el día de hoy. Entonces las metas de aprendizaje o la meta de aprendizaje de este estudio de caso es revisar la evidencia acerca de los estudios bioquímicos y los parámetros de imagen que nos permiten diferenciar una reacción renal aguda de una enfermedad renal crónica, haciendo énfasis entonces en dos puntos y es el uso de la PTH, revisar la evidencia que eso tiene y el uso de la ecografía. Para eso entonces la vamos a ilustrar con un caso clínico como se acostumbra hacer en esta reunión, este caso clínico fue una paciente que asistió a un hospital de tercer nivel de esta institución durante el año 2019, se trataba de una mujer de 60 años que vivía en Barbosa, se desempeñaba como ama de casa y era en general independiente para todas sus actividades. Esta paciente consultaba por 15 días de hema progresivo, orina espumosa, sensación de astenia, dinamia, debilidad de miembros inferiores y refería que en esas últimas dos semanas había tenido un dolor lumbar que era muy de características mecánicas, no lo localizaba bien, que se había autolimitado y al momento de la consulta a la institución ya no lo presentaba. Ella asiste a una consulta particular por la presencia de estos síntomas y ahí le hacen una creatinina que estaba en 9 y por eso la deciden remitir. Entonces al hospital, ella llega, se hace una revisión por sistemas, la presentiera completamente negativa, la paciente no refería a fiebre, escalofríos, pérdida de apesos, otros síntomas en otros sistemas, refería como antecedentes que previamente era hipertensa, que le habían dicho que tenía una enfermedad renal crónica, pero no hacía seguimiento, no teníamos creatinina previa y ella tampoco daba una idea más o menos del nivel o del progreso que tenía en cuanto a su enfermedad renal crónica, simplemente decía que había sufrido de los riñones, tenía esos dos antecedentes quirúrgicos, una tubectomía, una sustentación de radio izquierda y ambulatoriamente, estaba manejada con verapamilio hidroclorotiazida, las dosis que están en la diapositiva, también tomaba azatropastatina y acetaminophena necesidad. Al examen físico, entonces se describió una paciente en aceptables condiciones generales, ligeramente hipertensa al examen físico, pues 173-90, los demás signos vitales normales, saturada 95%, tenía mucosas húmedas con algo de quemosis ocular, no tenía adenopatía, se estudia en engurgitis ocular a 30 grados con un reflujo hepatoyugular positivo, un examen cardiopulmonar normal sin agregados pulmonares, un abdomen blando, sin asitis y tenía hema bilateral con fobia que era menor a 2 segundos, recuperaba rápidamente. Se le hacen unos paraclínicos iniciales, la paciente entonces tenía una creatinina de 10, un de 100, unos gases arteriales que tenían una acidosis metabólica compensada, unos electrolitos con un potasio de 3, con 2 y que en general se mantuvo entre 3 a 5,5 durante la estancia de la paciente en el hospital, un potasio, perdón, un fósforo de 7.4, los demás electrolitos normales, en el hemograma tenía una anemia de 7.3, una anemia normocítica que se estudió, tenía un extendido de sangre periférica normal, era regenerativa, con una ferritina de 240 y una saturación de transferrina del 27%, un anemia rosérico de 61 y una vitamina B12 mayor de 1000, un leucograma y unas plaquetas normales y en el neuroanálisis se reportaba la presencia de matíes de glóbulos rojos de 71 por campo de alto poder, no se diferenciaba el tipo de glóbulos rojos que habían, tenía 3 leucocitos por campo de alto poder, bacterias en cantidad medias, células epiteliales escamosas, una por campo de alto poder y una proteinuria de 300 miligramos y tenía una, pues se hace una ecografía renal para el inicio del enfoque que decía que la paciente tenía riñones de tamaño, forma y posición normal, con aumento generalizado de la ecogenicidad y disminución de la diferenciación corticomedular, sin dilatación de las cavidades piel o colectoras ni presencia de imágenes que sugieran quistes, masas, cálculos ni patología tumoral. El riñón derecho medía 96 por 48 por 46 milímetros, el izquierdo 92 por 42 milímetros, no se observaba dilatación uretral y la velliga estaba normal. Y la conclusión del radiólogo era que la paciente tenía cambios por una nefropatía aguda. Con estos paraclínicos, la voy inicialmente a medicina interna, dice que la paciente tiene signos de cronicidad de su enfermedad renal, dado por la historia de hipertensión previamente, la presencia de una anemia marcada, síntomas urémicos y fósforo alto, que probablemente lo que estamos viendo era una lesión renal aguda sobre una enfermedad renal crónica o simplemente una enfermedad renal crónica que progresaba lentamente a una fase terminal, que en el momento no tenía urgencia dialítica, le llamaba la atención la presencia de proteinuria y los riñones de tamaño normal, por lo que inicialmente deciden que van a descartar diabetes, VIH y paraproteinemia. Ese mismo día la nefrología, la nefrología considera que tiene una lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica, acá digo 3, que le llamaba la atención que tuviera proteinuria y hematuria microscópica y sospecha la presencia de que hay un daño glomerular con un componente rápidamente progresivo, entonces deciden empezarle pulsos de esteroide, programarla para una biopsia, le solicitan un perfil autoinmune y un perfil infeccioso básico, un perfil metabólico óseo y por un hallazgo de un soplo del examen físico, un ecocardiograma. Medicina interna al día siguiente la ve, dice que la paciente tenía anemia, que los cambios de la ecografía eran de enfermedad renal crónica, ese día llega la PTH, la PTH estaba en 662, por lo que definen diferirle los pulsos de esteroide hasta que se realice la biopsia. Al día siguiente nuevamente la medicina interna, medicina interna considera que la paciente, que la ecografía tenía pérdida de la diferenciación córtico-medular, pero que la conclusión del radiólogo era que tenía unos cambios por neopropatía aguda. Ese mismo día llegan unos anticuerpos antimieloperoxidasa que estaban positivos, en 36.6 se describe en la historia clínica que se hace una revisión por sistemas dirigida a buscarle síntomas de vasculitis sistémica, no los encuentra, el internista sospecha que es una vasculitis limitada del riñón y decide reiniciarle los pulsos de esteroide. Estos son como los paraclínicos que fueron saliendo a lo largo de la estancia de la paciente en el hospital, una hemoglobina glicada de 5.7, no tenía diabetes, la proteína en orina de 24 horas de 2.655 miligramos en 24 horas, una albumina sérica en 3.3, los anticuerpos antimieloperoxidasa positivos, anti-PR3 negativo, tenía unos ANAS en 1 en 80, ENAS negativos, un C3 en el límite inferior, perdón, de 85 con un rango normal que va de 90 a 170, un C4 normal, hepatotropos BHBL negativo, inmunoglobulinas séricas normales, la electroforesis de proteína sin pico monoclonal y la vitamina D en 10. Tenían también una radiografía de tórax que se reportaba como normal, estaba normal. Al día siguiente la paciente estaba programada entonces para la biopsia, ese día llega, el nefrólogo escribe que la paciente viene a la biopsia y está con una presión arterial media de 130 milímetros de mercurio, urémica, anémica, con mucho riesgo de sangrado, por lo cual decía en cancelar el procedimiento y en la nota, en esa misma vez que la biopsia, dice que no cree que la biopsia renal le vaya a cambiar su pronóstico porque tenía enfermedad renal clínica terminal con todas las complicaciones asociadas a la baja tasa de filtrado glomerular en ese momento. La paciente entonces se va a la sala y desafortunadamente pues fue remitida a otro centro de la ciudad por decisión de la aseguradora y no pudimos ver qué pasó en el futuro. Entonces el diagnóstico de la lesión renal aguda en términos generales se hace sencillo cuando tenemos una evolución en el tiempo de la creatinina y el gastro urinario del paciente. Eso pues cada vez es más disponible por el uso de la historia clínica electrónica, sin embargo casos como este todavía siguen pasando en el que no siempre están disponibles y en el que conocemos que el paciente tiene ya cambios o tiene historia de una enfermedad renal crónica pero desafortunadamente no hay seguimiento y llega de un momento a otro con una creatinina elevada y no sabemos si lo que estamos viendo es la evolución de una enfermedad renal crónica que ya llega a la fase terminal o es un proceso rápidamente progresivo en el que pronto la intervención médica pueda revertir el daño renal y evitar que el paciente quede como un enfermo renal crónico terminal. Entonces cuando revisamos los libros tradicionalmente encontramos hallazgos que nos pueden hacer, pues que nos sugieren más que estamos frente a un cuadro agudo que uno crónico. Dentro de la parte de la clínica, el inicio rápido de anasarca y la presencia de oliguria o manuria es algo que sugiere más un proceso agudo porque los pacientes con enfermedad renal crónica el desarrollo de la sobrecarga es más lento y usualmente no llegan tan enematizados, mientras que por ejemplo en la neuropatía periférica debe hacer sospechar un componente crónico de larga data. En el laboratorio la lesión renal aguda nos ayuda el seguimiento de creatinina viendo cómo es el patrón durante el seguimiento y se aumenta rápidamente o si tiende a la normalización y tener una PTH menor de 170. Mientras que en la enfermedad renal crónica nos ayuda también la presencia de hiperparatiroidismo con una PTH de más de 170 pico gramos por mililitro, la presencia de signos de osteodistrofia renal y por ejemplo la presencia en el sedimento urinario de cilindros cerosos anchos que ya habla como de un compromiso tubular avanzado y de un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Y por supuesto entonces nos ayuda la ecografía. En la lesión renal aguda usualmente hay riñones de tamaño normal o aumentados de tamaño y con una diferenciación cortico-medular preservada, mientras que los pacientes con enfermedad renal crónica lo que se describe es la presencia de riñones pequeños, ecogénicos o con pérdida de la diferenciación cortico-medular. Entonces ya para entrar a las dos cositas que vamos a hablar de la PTH y la ecografía, entonces tenemos que el perfil fosfocal sí con los pacientes con enfermedad renal crónica se altera porque en general hay una sobrecarga de fosfato, de fósforo. Eso entonces por sí mismo va a afectar la hidroxilación de la vitamina D para que se pase de calcidriol a calcitriol y también va a generar un aumento del factor de crecimiento de los fibroblastos 23 que va a tener el mismo efecto sobre el calcidriol. Adicionalmente la pérdida de masa renal progresiva también va a disminuir la producción de vitamina D metabólicamente activa. Eso pues entonces va a hacer que hay una menor absorción gastrointestinal de calcio y una menor regulación negativa para la síntesis de PTH y va a hacer que entonces las paratiroides empiecen a secretar esta hormona en una mayor cantidad y por eso se elevan los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo a partir del estadio 3. La evidencia como para su uso en la diferencia de la lesión renal aguda de la enfermedad renal crónica es un estudio turco de 2017 de este autor, Osme, que el señor pues tomó un acorte de eran como 127 pacientes con lesión renal aguda y enfermedad renal crónica caracterizó la población incluyendo unos paraclínicos como la creatinina, los iones, la albúmina, la hemoglobina y la PTH. En este estudio entonces la PTH fue significativamente menor en los pacientes con lesión renal aguda comparado con los pacientes que tenían enfermedad renal crónica como podemos ver en la tabla, acá la media fue 102 comparada con esta que fue 430. Y de ese estudio entonces ellos deciden tomar un punto de corte de 170 y es el que aparece en las guías en los libros que revisamos y ese punto de corte les da una sensibilidad de 88%, una especificidad de 89% y un valor proyectivo positivo de 88 y 89% respectivamente. Esta es la gráfica que ellos ponen de cómo fue la distribución de la PTH en ambas poblaciones la de arriba de los pacientes enfermos renales crónicos, podemos ver que por encima la mayoría iban a estar por encima de 170, algunos poquitos con PTHs bajas pero en general iban a estar por encima de 170 y los pacientes con lesión renal aguda también iban a estar en su mayoría con PTHs bajas, aunque había algunos que se escapaban de ese punto de corte y podían tener con una PTH alrededor entre 200 y 300 gramos por mililitro, esto que correspondía como a una población menor del 5% de la población de este estudio en ambos grupos. Esa es como la evidencia que existe sobre la PTH y su uso para este tema. También está esta otra serie de casos que solamente son 6 casos que se describen y que la idea del autor era describir como el comportamiento de la PTH en los pacientes que tenían enfermedad renal crónica, perdón, lesión renal aguda, escribe que la PTH inicialmente se aumenta pero a medida que el paciente va recuperando la función renal empieza a disminuir. Entonces, por ejemplo, este era uno de los casos que describían en el que mostramos el seguimiento y a medida que la paciente, esta paciente tenía una lesión renal aguda, lesión renal intrínseca que no, pues no, parece una glomberononefritis pero no había diagnóstico mistológico, por lo menos no lo reportaban en el estudio y sí muestran que la creatinina inicialmente en 3.4 con una PTH intacta de 135 y ya por eso en el cuarto día cuando esa creatinina iba en 1.5, la PTH alcanza a bajar hasta 60, entonces que inicialmente la lesión renal aguda sí puede generar como un aumento de la PTH pero que a medida que se va recuperando la función renal eso debería recuperarse. Y escriben dos casos de pacientes que tenían lesión renal aguda por rhabdomiólisis en que tuvieron marcada elevación de la PTH junto con la lesión renal aguda, entonces por ejemplo en este caso 5 la PTH fue de 332 y en este caso 6 inicialmente 561 pero alcanzó valores como 891 aunque empiezan a disminuir con el seguimiento. Entonces dicen que cuando la PTH está significativamente elevada en pacientes en los que la clínica es muy sugestiva pues de una lesión renal aguda cuando es mayor de 250-300 en general va a continuar elevada a pesar de que el paciente recupere la función renal usual porque tiene como otro estímulo que está generando aumentos en su sangre, en este por ejemplo el estímulo que se identificó era que tenían una rhabdomiólisis y por la hipofosfatemia que tenían los pacientes estaba generando una hipocalcemia que tenía como el estímulo persistente para la síntesis de PTH y por eso permanecía elevada y a pesar de la recuperación de la función renal o sea la disminución no era tan rápida. Y ya entonces para hablar de la ecografía renal tenemos que esto es algo que nos sirve que tradicionalmente sabemos que nos sirve para descartar causas obstructivas ver si el paciente tiene lesión renal aguda postrenal que sea fácil de solucionar pero también para evaluar el paréntesis cuando tenemos dudas sobre si estamos frente a lesión renal aguda versus crónica. Entonces dentro de los parámetros que se evalúan en la ecografía renal tenemos el tamaño, el tamaño es algo bien interesante porque al ser una longitud entonces es altamente pues la variabilidad entre observadores menor a pesar de que es menor porque se trata simplemente de una medida se han descrito por varias series que se han hecho alrededor del mundo incluyendo por ejemplo una en México y bueno varios estudios que los riñones normalmente miden entre 9 y 12 centímetros, eso es algo que se afecta por la estatura, por si el paciente es obeso o no, el peso y sobre todo por la edad y es raro entonces que los pacientes menores de 60 años tengan riñones menores de 10 centímetros por lo cual ese límite inferior de 9 en los pacientes más jóvenes debería subirse un poquito hasta 10 centímetros según algunos autores hay casos de enfermedad renal crónica entonces en los que puede preservarse el tamaño y en general las características del paréntesis más renal como por ejemplo el ejemplo clásico entonces la diabetes mellitus los pacientes diabéticos tienen riñones que se ven a la ecografía casi que similares a un paciente sin enfermedad renal crónica o un paciente sano también por ejemplo se describe el VIH, la presencia de gamapatías monoclonales, linfoma y también se describe en los reviews de ecografía renal que los pacientes que tienen glomerulonefritis o nefritis tubula intersticial hacen tanta inflamación o tanto infiltrado inflamatorio dentro de todo el parenquema renal que eso también puede hacer que aumente el tamaño y que se vean de tamaño mayor durante la ecografía y otra causa también es la trombosis de la avena renal en cuanto a la evidencia sobre ecografía en este tema realmente no es tanta está dada más que todo sobre este artículo que es el mismo autor del que hizo el artículo de la PTH-OSMEN pero este fue de 2010 ese señor lo que hizo fue tomar un acorte de 127 pacientes con una creatinina de más de 3 que tenían lesión renal aguda y otros con enfermedad renal crónica la causa de la lesión renal aguda en la mitad de los casos ellos la asumen como NTA sin embargo no tenían como diagnóstico histológico y decían que estaba precipitada por una sepsis o asoemia prerrenal o un posoperatorio pero que por el curso clínico crean que era una NTA el 31% eran por medicamentos o sea tóxica por medicamentos o radiocontraste y había un 20% que eran pacientes en posparto que tenían una vasculitis o que tenían etiologías múltiples los pacientes con enfermedad renal crónica entonces en su mayoría eran diabéticos o hipertensos un 6% que tenían enfermedad obstructiva un 10% una glomerulonefritis crónica de base un 3% otra etiología y en un 20% no se sabía esta es como la tabla donde ellos muestran los hallazgos ecográficos que encuentran en los pacientes entonces se nota que en ambos riñones el tamaño era significativamente menor en los pacientes que tenían enfermedad renal crónica esto excepto en los diabéticos cuando hacen la diferenciación de los dos grupos los pacientes con enfermedad renal crónica entonces tenían un tamaño renal que iba de 9 centímetros más o menos 1.5 centímetros mientras que los pacientes con lesión renal aguda era alrededor de 11.2 más o menos 1.5 y era como ligeramente mayor que los pacientes con control pero sin ser mucho mayor toman un punto de corte para el cual tendrían 100% de sensibilidad y especificidad para diferenciar una lesión renal aguda sobre crónica y era 71 milímetros para decir que era totalmente crónico y 120 milímetros para los pacientes que tenían un componente agudo exclusivamente otro parámetro entonces es la ecogenicidad la ecogenicidad como de conceptos básicos la ecogenicidad se define como que tan brillante o que tan blanco se ve algo se ve el riñón en este caso con respecto al hígado y al vaso cuando se hace la ecografía hay un transductor que emite ondas de sonido y unas de esas se van a absorber otras se van a devolver las que se devuelven entonces entre más ondas se devuelvan más blanco lo vamos a ver en la pantalla y entre menos pues más negrito y que tan blanco se ve entonces tiene referencia con la ecogenicidad entonces algo que se ve muy blanco es algo que está hiperecogénico y algo que se ve muy negro con respecto al hígado y al vaso entonces está hipocogénico dentro del parenquima renal lo normal entonces es que el riñón sea hizo ecoico o hipoecoico con respecto a estas estructuras al hígado al vaso acá hay una rola diapositiva hacia el hígado o al vaso y pues eso es lo normal cuando el riñón está muy lleno de tejido fibroso o de grasa esos son dos tejidos que tienden a reflejar la mayoría de las ondas entonces van a verse blancos en la ecografía por lo tanto los pacientes que tienen el riñón con mucho tejido fibroso o con grasa entonces se van a ver hiperecogénicos sin embargo la presencia de cilindros proteináceos muy abundantes por ejemplo como de una NTA o de un infiltrado inflamatorio sobre todo en las enfermedades inflamatorias como la NTI que afecta mucho, que afecta pues que tiene compromiso de mucho parenquima renal y de las glomerulorefritis rápidamente progresivas que también no solamente afectan al glomerulo sino al túbulo y en general todo el parenquima renal esto también puede hacer que se devuelva muchas ondas entonces que el parenquima renal se vea hiperecogénico sin necesidad de que sea una enfermedad renal crónica entonces la ecogenicidad es un parámetro que se ha reportado que es bueno para decir que el parenquima renal está enfermo o sea que hay una presencia de enfermedad parenquimatosa renal con una especificidad del 96% y un valor predictivo positivo del 67% sin embargo nos sirve para diferenciar si estamos frente a una lesión en la aguda versus una enfermedad renal crónica ese estudio que me encontré me parece interesante porque estaba primero evaluando los hallazgos del ultrasonido con lo que veían en la biopsia el patólogo la biopsia renal del patólogo y segundo porque a diferencia del otro este entonces tenía como otro tipo de enfermedades la mayoría eran por ejemplo glomerulorefritis rápidamente progresiva pacientes que tenían glomerulorefritis focal y segmentaria y estas que vemos acá en la tabla y entonces ellos lo que hacen es ver cómo se relaciona la ecogenicidad con diferentes cosas como por ejemplo el porcentaje de glomerulores esclerosados el grado de fibrosis la presencia de infalvación intersticial o de atrofia tubular la ecogenicidad entonces la evalúan entre puntos 6 a 2 cuando era mayor de 1 quería decir que estaba hiperecogénico y menor de 1 era hipoecogénico entonces lo que ven era que independientemente con el patrón del porcentaje de glomerulores esclerosados o de fibrosis o incluso de inflamación cuando se pasaba la linea de aquí de 1 que era como de hipoecogénico los pacientes pueden tener tanto riñones hiperecogénicos como hipoecogénicos en causas en las que había mucha fibrosis o en causas en las que había mucha inflamación intersticial y la conclusión de los autores es que la ecogenicidad de forma aislada no permite definirse algo es agudo o crónico sirve cuando el aumento de la ecogenicidad está en un escenario en el que hay riñones pequeños cuando se lo midieron y cuando la suma de ambos riñones era menor de 20 y además estaban frente a riñones hiperecogénicos eso tenía una mejor correlación para definir que un paciente tenía enfermedad renal crónica pero cuando no se asociaba a riñones pequeños en general era un parámetro que no permitía hacer la diferenciación de ambas entidades y esta entonces es otra tabla de este artículo en las que muestran simplemente ejemplos por ejemplo de pacientes que puedan tener riñones normales con aumento de la ecogenicidad o riñones aumentados de tamaño con aumento de la ecogenicidad y una función renal alterada medida por creatinina por ejemplo las glomerulonefritis las vasculitis, la NTI el mieloma múltiple, el VIH, la hipereclampsia y la amiloidosis y pacientes que puedan tener una ecogenicidad normal con un aumento en el tamaño renal como por ejemplo el esteroides, la obesidad porque eso no nos importa sino esto o sea uno puede tener un aumento en la ecogenicidad con una alteración de la función renal y que eso no hable de una enfermedad renal crónica otro parámetro entonces es la pérdida de la diferenciación corticomedular la corteza renal está más que todo compuesta por glomerulos el tubo contornado proximal y el distal y normalmente se debería de ver hipoecogénica con respecto al hígado la médula normalmente es hipoecogénica entonces con respecto a la corteza entonces por ecografía se podría diferenciar la corteza de la médula en el primer artículo que le mostré que era de pacientes con lesión renal aguda versus crónica se mostraba que la distinción o sea poder ver esa diferenciación corticomedular que era mucho más frecuente en los pacientes con lesión renal aguda se lograba hasta en un 90% comparado con los pacientes con enfermedad renal crónica que solamente se lograba en un 60% o sea que tenían un 40% de este grupo esos 65 tenían pérdida de la diferenciación corticomedular como la pérdida de la diferenciación corticomedular es el parámetro que nos aprendemos para ver si un paciente tiene lesión renal aguda o enfermedad renal crónica entonces de forma de ejercicio académico si hiciéramos una tablita de 2x2 para ver cuántos pacientes de enfermedad renal crónica tenían pérdida de la diferenciación corticomedular comparado con los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica y tenían esa pérdida de la diferenciación corticomedular y hacemos la sensibilidad y la especificidad y me creen entonces la sensibilidad de este parámetro era baja era del 40% pero era muy específica alrededor del 90% eso me llamaba la atención porque a pesar de eso las revisiones que leía preparando en esta presentación decía que el ultrasonido en condiciones de inflamación renal difusa en las que por ejemplo la glomerulonefritis rápidamente progresiva o la nefritis intersticial en la que todo el paréntesis tanto como la parte glomerulosa como la corteza como la médula estaba llena de leucocitos en los hallazgos eso pudiera afectar con la diferenciación corticomedular entonces la diferenciación corticomedular en estos pacientes pudiera ser variable pudiera estar normal o pudiera estar aumentada y que no era un parámetro que nos pudiera como confirmar de forma certera que estuviéramos frente a una lesión perdón, una enfermedad renal crónica eso en varias revisiones como pueden ver en la diapositiva la mayoría de ellos referenciaban esta referencia que yo no la encontré y esta otra que es pues un estudio de 21 pacientes que se hizo por resonancia tenían lesión renal aguda todos estos 21 tenían una lesión renal aguda y lo que ellos veían era como se veía si se podía lograr una diferenciación corticomedular en la secuencia T1 de la resonancia y después que pasaba con el posgado líneo el objetivo de este artículo no era diferenciar los pacientes que tenían lesión renal aguda de la crónica porque todos eran agudas sino definir si los pacientes con una presentación aguda de una lesión renal la pérdida de la diferenciación corticomedular era algo que dependiera de la creatinina o sea que si a más creatinina era menos probable que o sea era más probable que hubiera una pérdida de la diferenciación ellos no logran demostrar eso entonces los resultados muestran que 9 y 12 pacientes o sea más o menos la mitad de la muestra tenían una diferenciación preservada preservada a pesar de que eran agudos y también la otra mitad tenía una diferenciación corticomedular que no se podía ver y eso era independientemente de la creatinina esa es como la referencia que ponen las otras revisiones para decir que ese es un parámetro que no ayuda del todo cuando queremos saber si hay una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica y el otro parámetro que se ve entonces es el grosor de la cortical esto también se ha evaluado así como el tamaño renal en cortes de pacientes sanos y se encuentran los libros que normalmente la corteza debería medir por lo menos 10 milímetros o sea un centímetro y el parenquima total entre 1.5 a 2.5 centímetros estos límites se han establecido también por esos estudios de pacientes sanos alrededor de 0.6 o sea como límite inferior 0.6 milímetros para la corteza pero en general también lo que se encuentra es que es también un centímetro o 10 milímetros este parámetro es algo que se puede afectar principalmente en las enfermedades renales crónicas que son por isquemia como por ejemplo por hipertensión y está relacionada con la reserva funcional renal del paciente o sea se disminuye a medida que va progresando el paciente de esa enfermedad renal crónica esto era como la parte teórica que yo tenía para compartirle entonces ya hablando o abriendo la discusión quería ver o preguntarle al doctor Andrés Molina que nos acompaña al servicio de radiología de la institución si en pacientes que tengan un riñón o riñones de tamaño normal y que tengan un grosor de la cortical que también sea normal si él considera que alguno de estos dos parámetros son suficientes para uno considerar la cronicidad el aumento de la cronicidad y la pérdida de la diferenciación corticomedular y también si él nos puede pronto dar unos aspectos prácticos como para estar pendientes de ellos en el reporte de la ecografía para médicos no radiólogos buenos días no se me escuchan bien si profe ok de antemano pues felicitarte una excelente presentación nos dejaste muy claro pues prácticamente todo lo que lo que yo iba a decir yo creo que en cuestión con respecto a la pregunta que me acabas de hacer el tamaño un riñón con un tamaño normal y un grosor cortical normal en realidad no son per se o sea por independiente para meter dos claros de cronicidad entre ellos dos pues preferiblemente sería el tamaño pero el tamaño ya nos habla de una cronicidad pues de un proceso muy avanzado con respecto a los a los que debo considerar la ecogenicidad como tú lo dijiste claramente tiene una alta relación con una alteración funcional sin embargo puede estar presente tanto en la necropatía aguda como en la crónica y la diferenciación cortico-medular toma un importante valor sobre todo en la parte crónica entonces en realidad la ecografía es un estudio complejo que más como para valorar parámetros puntuales es la sumatoria de todos ellos los que terminan dando al final un diagnóstico asociado obviamente a los hallazgos de laboratorio y a la parte clínica y dicho sea de paso pues y para dar un poquito de de propaganda eso es importante para nosotros en la solicitud y los datos clínicos son importantes para tener una adecuada interpretación del estudio entonces lo primero como pues como para hacer un resumen y puntualizar un poquito lo primero que hay que hacer es como aclarar qué es lo que vamos a valorar en una ecografía renal y como bien lo dijiste tú hay varios factores el primero es el tamaño el tamaño se modifica importante en estos casos como factores importantes es el la constitución de cada paciente obviamente pacientes grandes y obesos van a tener riñones más grandes pacientes pequeños y eso lo tenemos que tener claro porque un paciente con un riñón pequeño que sea un paciente grande o obeso pues de entrada nos va a decir algo que el riñón ya está en una fase crónica lo dijiste claramente los riñones miden más o menos entre 10.5 más o menos 1.5 o sea entre 9 y 12 esos son los parámetros de rangos para caracterizar la diferenciación cortico-medular es un patrón muy claro o muy evidente en los irreproducible pero tiene un problema como todo en ecografía que es algo subjetivo y algo muy muy operador dependiente la ecogenicidad hay que caracterizarla claramente con respecto al hígado más que con el vaso pero tenemos como escalas medibles esos dos órganos el riñón generalmente es más es menos ecogénico que el paréntema hepático y menos ecogénico en su orden en escala que el vaso el grosor cortical oscila mucho entre 7 y 10 11 milímetros pero toma vital importancia en los pacientes de crónica y yo creo que es aunque lo pasaste por encima porque no hay mucho que decir de ello es muy importante al definir la cronicidad de los pacientes y los hallazgos demás que uno debe tener es las cicatrices los chistes que hablan de cronicidad y por aparte el compromiso obstructivo algo a tener en cuenta es que los pacientes renales generalmente tienen mucho edema o en realidad del tejido adyacente y eso hace que la cronicidad sea un poquito alterada entonces de ahí tenemos como múltiples escenarios podemos empezar como a a dividir los extremos son fáciles el riñón normal las características ya descritas y ya chuleado el riñón crónico es el otro extremo que también es muy fácil que es un riñón disminuido de tamaño con una cortical de gas con una diferenciación corticomedular perdida que puede ser variable lo dijiste muy bien con respecto a los diabéticos que ya los ya los tenemos como muy claro el seno renal está prominente los riñones son ecogénicos y pueden tener cicatrices o quise otro que es muy fácil es la nefropatía obstructiva que es un riñón aumentado de tamaño por su hidronefrosis con adelgazamiento de la de la cortical o del paréntesis en general es hipoecóico o ecogénico según sea el momento de la obstrucción puede tener cálculos sobre una otra causa obstructiva como la astenosis celulureteral los tumores los problemas del tracto de salida la vejidad gruesa la vejidad neurogénica o problemas de próstata ahora hablemos de la parte difícil la parte difícil son las pielonefritis la nefropatía aguda y la crónica agudista con respecto a la pielonefritis lo más común es que los los riñones sean completamente normal pero cuando la pielonefritis es florida pues entonces tenemos un aumento en el tamaño de la de la del el riñón un un riñón hipoecóico o heterogéneo por tener zonas de lo que anteriormente decíamos nefronía que son pielonefritis focales un seno renal perdido y un engrosamiento del urotel la diferenciación cortico-medular puede estar alterada generalmente en forma focal que son las zonas inflamatorias y el grosor cortical inclusive puede estar aumentado de tamaño en cuanto a la nefropatía aguda lo más común es que los riñones sean normales pero cuando tienen una nefropatía aguda los pacientes generalmente están edematizados entonces eso pues es un edema generalizado incluyendo el riñón el riñón el agua además de lo que dijiste con respecto a la grasa y la fibrosis el agua también aumenta la ecogénicidad sobre todo cuando los tejidos adyacentes están edematizados hacen un refuerzo del sonido y hacen que el riñón se vea ecogénico hay un aumento en el tamaño en los pacientes con nefropatía aguda aumento en el tamaño unos riñones que pueden estar ecogénicos yendo más más claro y muy muy prominente en los pacientes que tienen síndrome nefrótico porque están demasiado hematizados y la pérdida de la diferenciación es muy muy clara sin embargo en los pacientes que no son por síndrome nefrótico sino otras causas de nefropatía aguda la diferenciación córtico-medular más que se pierda es que se altera y a lo que me refiero con alterarse es que puede reforzarse la diferenciación córtico-medular porque hay un edema y un aumento en la cognicidad de la córtica mientras que la medular no cambia entonces la diferenciación se hace mucho más evidente en los pacientes con nefropatía aguda el grosor cortical puede ser normal y generalmente no tienen ninguna otra lesión asociada ya en cuanto a la crónica agudizada esa es la que nos genera demasiados problemas porque los pacientes pueden tener hallazgos hallazgos de crónica un tamaño disminuido o normal una acogenicidad que está aumentada o normal un grosor cortical que está disminuido que ese generalmente no se altera en ninguno de los diferentes escenarios y la diferenciación córtico-medular generalmente está alterada per se o se altera en la agudización como estos pacientes tienen edemas entonces son pacientes crónicos que con la agudización hacen un poquito de edema entonces el tamaño puede aumentar un poco y puede meterse en el rango normal la ecogenicidad generalmente se mantiene o aumenta un poco la ecogenicidad con respecto a los estudios anteriores por eso es importante tener estudios anteriores el grosor cortical en este caso entonces no se modifica generalmente sigue siendo delgado y la diferenciación córtico-medular tampoco se modifica en los pacientes con la crónica agudizada si venía con alteración de la diferenciación córtico-medular persiste igual y si era normal pues obviamente puede que se haga un refuerzo mayor como lo hemos dicho en la necropatía aguda entonces en este caso es importante además de eso tener pues los laboratorios de la clínica y los estudios anteriores para hacer una comparación y tener claro en conclusión en este en este caso pues el tamaño el tamaño normal y un grosor cortical normal nos hablarían de que el riñón en realidad es un riñón que no no tiene un problema crónico la diferenciación cortico-medular y la ecogenicidad si se van a si se van a modificar en estos casos cuando cuando estamos ante pacientes con enfermedad renal aguda o agudizada pero creo yo que lo más importante es el grosor cortical para caracterizar definitivamente o para poder decir que el paciente tiene una una crónica agudizada que es como el coco de la de la enfermedad renal no sé si si tienen alguna pregunta algún que aclarar perfecto no perfecto profe muchas gracias esa era como la idea de que nos fuéramos conscientes de que la ecografía además de que es operador dependiente de todas formas en manos de un experto puede tener diferencias muy importantes con relación a dos parámetros que es el aumento de la ecogenicidad y la pérdida de la distracción corticomedular y en los estudios que mostró Camila pues se resalta eso yo antes de pasar la pregunta al doctor Rodelo con relación a la PTH como para no dejar este tema quería preguntarle al profesor Rodelo y que me corrija pues yo creo que por el momento vamos en que un riñón pequeño con una disminución de la con el grueso de la cortical un grosor de la cortical disminuido pues habla de cronicidad y ahí yo creo que todos estamos claros también yo creo que Camila dejó muy claro que el aumento de la ecogenicidad aunque lo veamos por ahí descrito en la letra pequeña no deberíamos de tomarlo como un signo de cronicidad a no ser que sumemos muchas otras cosas más pero la pérdida de la difresión corticomedular yo creo que sí fue lo que Camila mostró que tiene más discrepanse como más diferencias en los estudios ese estudio con resonancia me llamó mucho la atención porque la mitad de los pacientes que tenían una nefropatía aguada tenían una pérdida de la difresión corticomedular que eso a veces lo leen los radiólogos como crónico entonces no sé profe con relación a ese parámetro usted que considera en su experiencia clínica antes de pasar para la pregunta de la PTH ¿Me puedes repetir la última parte de la pregunta que no te escuché? profe con relación a que tenemos claro que el piñón pequeño con un grosor cortical disminuido es crónico el aumento de la cronicidad ya sabemos que eso puede ser agudo o crónico por lo que nos mostró Camila pero la pérdida de la difresión corticomedular es lo que todavía yo creo que con lo que mostró Camila no podemos sacar una conclusión clara de si es suficiente para diferenciar una aguda y una crónica bueno la respuesta a esto es que la diferenciación entre una aguda y una crónica no se basa solamente en un resultado puntual de una ecografía de una hormona paratiroidea sino en el constructo clínico que haga y la correlación que haga el médico tratante entre la historia clínica porque el primer el primer parámetro para definir la diferencia entre agudo y crónico es el tiempo la misma definición te dice que crónico es que el daño sea persistente por más de tres meses y lo agudo en teoría pues debiera ser menor de siete días para lesión renal aguda y entre siete y noventa días para enfermedad renal aguda pero como lo mencionó la doctora Camila muchas veces no tenemos el tiempo exacto de la enfermedad no tenemos exámenes previos no tenemos imágenes previas y entonces esto complica un poco la diferencia entre una cosa y otra estoy de acuerdo el parámetro que más miramos o por lo menos que más miro yo es el el grosor de la corteza recordar que no todos los radiólogos miden la corteza algunos miden el paréntema entonces hay que estar pendientes de qué es lo que nos están reportando y nosotros mirar lo otro que quiero decir es que muchas veces se hace una ecografía renal al ingreso del paciente y cuando el paciente es llevado a la biopsia renal como esta paciente no solamente en el día que se lleva la ecografía se le toma la presión y se miran las otras cosas sino que con el radiólogo que se va a hacer la biopsia renal se vuelven a evaluar todos estos parámetros y si hay unos cambios de cronicidad severos muchas veces optamos por no hacer la biopsia renal porque como mencionó la doctora en la historia clínica los riesgos superarían los beneficios y de pronto no cambiaría la conducta del paciente entonces eso sería lo que yo te diría es evaluar todo el contexto de lo que se está haciendo y tener mucha confianza en los radiólogos de la institución porque digamos muchas veces nos ha pasado que hemos cometido digamos o hemos caído en errores por mirar ecografías ambulatorias las repetimos aquí son diametralmente opuestas sabemos que hay una variabilidad intraobservador e interobservador en todo esto de imágenes diagnósticas pero pues uno debe tener un equipo de confianza en el cual digamos que los parámetros sean bien establecidos y bien medidos entonces no sé si con eso respondo tu pregunta pero es como cuando en las clases del doctor Fabián o de epidemiología nos enseñan el LHR y es la probabilidad pre-test o sea antes de hacer el examen usted que está pensando y los exámenes le van probablemente a orientar hacia una conducta la otra pregunta profe iba como a cómo interpretar la PTH en los pacientes que sospechamos que tienen algo agudo en crónico como por ejemplo esta paciente porque el punto de corte de 170 pues fue validado en pacientes que tenían previamente riñones normales y un componente agudo claramente nuevo en ese lapso de tiempo y ya sabemos pues que solita no nos define la conducta pero como que deberíamos tener en cuenta en este caso hacerle caso no hacerle caso bueno mira entonces tú mostraste el artículo no hay como una mayor evidencia respecto a artículos subsiguientes que demuestren ese punto de corte pero el estudio digamos que está bien hecho y que lo hemos utilizado casi por 15 años en nefrología para ayudarnos a diferenciar agudo de crónico entonces aquí el problema está es si el paciente da menos de 170 el paciente puede ser agudo o puede ser crónico cuando el paciente tiene más de 170 lo más probable es que sea crónico si si esa pth mayor de 170 es crónico distinguir entre un crónico agudizado o una lesión renal aguda sobre crónica de un crónico como tal es muchísimo más difícil si entonces hay que apoyarse en el resto de elementos que acabé de mencionar uno que no hemos mencionado es la presencia o no de anemia obviamente una lesión renal aguda puede dar anemia si está en el contexto de un choque hipovolémico si está en el contexto de un síndrome hemolítico urémico etcétera pero su contexto es diferente la anemia y los parámetros pues de la ferroquinética y la anemia de enfermedades crónicas nos puede también ayudar en esa decisión de si el paciente tiene algo o no tiene algo de cronicidad vuelvo y repito o sea un valor aislado no nos puede determinar o no nos diferencia totalmente un grupo de otro la respuesta en ese punto de crónico agudizado si nos vamos al estudio original del punto de corte de 170 o eran agudos o eran crónicos no recuerdo que mencionaran que hubiesen pacientes con lesión renal aguda sobre enfermedad renal crónica entonces ese punto nos ayuda a diferenciar entre aguda y crónica y haciendo la salvedad que estoy diciendo otra ya en el caso específico la paciente que presentaste tiene 660 de PTH tiene unos valores bastante elevados considerablemente elevados más de nueve veces el valor de referencia lo más probable es que esa PTH no se aumentó ni en uno ni en dos ni en tres ni en seis meses sino que lleva un proceso digamos de enfermedad renal crónica establecida de mucho más tiempo en cuanto a la realización de la biopsia renal uno siempre debe preguntarse ya lo habíamos hablado en una reunión previa es si el paciente está en condiciones de ser llevado una biopsia renal entonces que no esté recibiendo anticoagulantes que no tenga una infección urinaria activa o una pielonefritis que la presión esté controlada etcétera si cumple con eso la siguiente pregunta que usted se debe hacer es si usted le va a cambiar el pronóstico o el o la conducta terapéutica con ese paciente y tercero que tenga el consentimiento informado y que no tenga unas contraindicaciones para el procedimiento y cuáles son las contraindicaciones las absolutas pues una infección activa en el sitio de la función o una coagulopatía o un paciente psiquiátrico que no colabore para ello entonces tendríamos que pensar en otras alternativas y en en el caso de de esta paciente si mal no recuerdo la biopsia renal no solamente se digamos se canceló por lo que tú mencionaste de que no iba a cambiar el pronóstico que estaba en un estadio terminal sino que se revisó la ecografía con el radiólogo que estaba ese día de turno y definieron que los cambios eran de cronicidad una corteza supremamente adelgazada que no habían medido en la primera ecografía y decidieron no hacerle la biopsia renal porque eran más los riesgos que los beneficios entonces eso sería lo que yo tendría para contestar puntualmente a la pregunta en el estudio original no incluyeron pacientes con lesión renal aguda sobre enfermedad renal listo profe gracias profe muchas gracias camila te quería preguntar algo también cuando se estuvo evaluando esta paciente obviamente al inicio cuando no teníamos la pth cuando no teníamos algunos exámenes el sedimento activo que tenía la paciente también preocupó y hizo tomar decisiones como los cursos de esteroides y demás dado que no teníamos creatinas previas quería preguntarte porque cuando uno lee para diferenciar aguda de crónica definitivamente no plantean que el sedimento sea un parámetro no sé si en contraste si en los pacientes que tienen una enfermedad crónica es frecuente que se vea el hallazgo de maturia no asociada a una enfermedad inflamatoria tipo vasculitis glómino nefritis o de mojo profe pues como usted dice no es un parámetro que se use para diferenciar algo agudo de algo crónico de forma habitual el sedimento activo en un paciente que tenga un riñón funcional pues indicaría que pues hay que avanzar los estudios y que el paciente probablemente se beneficie de una intervención adicional ya en la parte crónica entonces los pacientes con enfermedad crónica independientemente de la causa se les puede encontrar proteinuria de forma pues frecuente durante su seguimiento sin que eso identifique una lesión renal aguda sobre crónica en cuanto a la hematuria yo lo que había encontrado con ese tema que no lo puse en la presentación es que puede ser un hallazgo frecuente en pacientes que tengan enfermedad renal crónica sobre todo en los pacientes a medida que van disminuyendo su tasa de filtración glomerular y en la medida que van teniendo más proteinuria por el daño como tal del parénchima puede permitirse que se excreten eritrocitos como tal en la orina sin embargo lo que se describe es la presencia como de micro hematuria o que eso pueda estar en poca cantidad siempre que haya muchos eritrocitos en la orina se debería intentar pues hacer la investigación como tal de la hematuria definir si es o no glomerular y definir los estudios pero como tal macromaturia o eritrocitos abundantes en el seguimiento urinario en los pacientes con enfermedad renal crónica no es algo que se mencione en lo que leí no sé el doctor Rodelos y de pronto tiene otro concepto bueno entonces en el caso de la enfermedad renal crónica como tal ustedes saben que es un proceso inflamatorio a nivel renal ese proceso inflamatorio independientemente pues de la causa va a producir una fibrosis y atrofia tubular marcada y una esclerosis glomerular marcada en ese orden de ideas en el citocinio microbrina usted puede encontrar proteinuria residual usualmente no es mayor de un gramo en 24 horas excepto en las causas de enfermedades renales en las cuales cursan con proteinuria como la diabetes como la glomerulonefritis primarias o secundarias y en el caso de la maturria se puede presentar pero no usualmente en los niveles que tenía la paciente lo usual que uno encuentra que ya pacientes que están enfermos renales crónicos es hematurias digamos entre 3, 5, 7 eritrocitos por campo de antrofoder la paciente creo que tenía 35 o un valor similar de hematuria no es lo que uno esperaría sin embargo con esos ancas positivos que tenía la paciente es probable que haya tenido una vasculitis limitada al riñón que evolucionó en el tiempo y llegó a la falla renal terminal y todavía tenía algo de evidencia en el sedimento urinario lo otro tú lo mencionaste previamente hay unos hay unos cilindros que son característicos de la enfermedad renal crónica lastimosamente en la mayoría de los laboratorios clínicos de la ciudad no nos están haciendo un buen estudio del sedimento urinario y ya no nos reportan prácticamente ni siquiera en casos de glomerulonefritis muy pocas veces nos reportan los cilindros hemáticos entonces digamos que si es una herramienta que podría digamos sumarse a todo a todas las demás variables que hemos tenido en cuenta como para definir cronicidad en un paciente gracias había una pregunta en el chat yo creo que la pregunta la podemos resumir porque preguntándose la doctor Molina que creo que sigue con nosotros si si el doper arterial puede dar una información adicional para diferenciar una enfermedad renal aguda versus una crónica yo estaba mirando la pregunta y en realidad los hallazgos los hallazgos en el dopler sobre todo los índices de resistencia se modifican o se aumentan en cualquier proceso inflamatorio como tal por ejemplo en los pacientes trasplantados en el rechazo genera aumento de la del índice de resistencia los pacientes con compromiso infecciosos generan índices de resistencia de altos y todo proceso inflamatorio como tal del riñón aumentan los índices de resistencia en la parte crónica y en la parte aguda en el contexto de la trombosis de venas renales es otra de las causas de nefropatía aguda pueden ser evidenciados en el doctor en la parte crónica pues las estenosis de las de las arterias renales obviamente tiene un un valor importantísimo la ecografía por la definición de la estenosis en el ostium o problemas estenóticos más más de la arteria como tal los aumentos de las velocidades y en los pacientes crónicos diabéticos e hipertensos sobre todo que tienen enfermedad aterosclerótica importante la complianza del vaso está disminuida entonces los índices de resistencia van a estar aumentadas aumentados en ambos riñones y pueden dar alguna información adicional sin embargo como como diagnóstico como tal el Doppler no tiene valor adicional y la y también habían preguntado algo de la obstrucción en las embarazadas pero hay algo en el Doppler que si hay algún estudio se habla del índice más de índice de resistencia del índice de pulsatilidad de la vena cuando los pacientes están obstruidos esos índices se alteran de resto no no hay como ningún factor adicional que no te dé que te dé pues mayor valor con respecto a lo que ya habíamos hablado de la copia de modo oveo gracias perfecto no sé si tengan alguna intervención adicional Camila yo te agradezco mucho por el trabajo y muchas gracias por haber por la participación del doctor Rodelo y del doctor Molina que nos acompañaron tan amablemente y que aprendimos mucho el día de hoy Camila muchas gracias excelente revisión y muy buen trabajo porque sé que siempre leíste mucha cosita para concretar todo en solamente 20-25 minutos hola David si señor ah bueno un comentario pues adicional ahí con lo que dijo el doctor Molina sobre los índices de resistencia en trasplante renal pues se ha utilizado mucho el índice de resistencia para el diagnóstico complementario pues de rechazo agudo y en los pacientes en UCI en cuidado intensivo en los últimos años pues uno ha encontrado artículos que hacen referencia a la pregunta que hizo el doctor Quintero en la en el chat y es sobre si tempranamente una ecografía Doppler y los índices de resistencia en los pacientes que están en UCI pues podrían ayudar a hacer un diagnóstico precoz de una lesión renal aguda ya sea en el contexto de prerrenal o de necrosis tubular aguda en estos pacientes y han propuesto que los que tienen menos de 0.7 de índice de resistencia podrían tener una asociación con una lesión renal aguda prerrenal sin embargo no es algo que esté ampliamente utilizado ni que esté validado etcétera son digamos estudios que están en fases de consolidación en que se repliquen en otras poblaciones de igual forma se está utilizando en los pacientes que tienen falla cardíaca estos índices de resistencia sobre todo porque la hipertensión venosa y el edema el edema renal pues contribuyen a la resistencia diurética en estos pacientes pero como digo son estudios que están digamos en fase de construcción y de protocolos para ayudar a diferenciar una cosa sobre la otra ese sería como el aporte que podría dar adicionalmente a lo que dijo el doctor Andrés respecto a la pregunta que había en el auditorio profe muchas gracias el doctor Fabián sigue ah no ya se fue no bueno muchas gracias que estén muy bien gracias y y y y y y y